el paraguayo roberto moreira llega a comayagua para unirse al génesis roberto moreira aldana el goleador histórico de los azules extranjero está acá siendo recibido por la dirigencia y nosotros acá como siempre informándoles a través de deportes tbc roberto bienvenido nuevamente a honduras qué gusto saludarle yo pensé realmente que no nos íbamos a volver a ver tan pronto y resulta que roberto moreira aldana está nuevamente acá para asumir un nuevo reto roberto bienvenido junto a la familia génesis de comayagua ha hecho posible que roberto moreira regrese pronto a comenzar si la verdad que bueno muy contento primeramente por volver al país y bueno tener la posibilidad de jugar en génesis también es es un compromiso grande para mí y bueno para mi familia también la decisión que hemos tomado creo que ha sido la correcta y bueno esperemos que bueno durante la temporada podamos hacer la mejor versión también como como siempre siempre tenemos esa ilusión de de dar lo mejor en cada equipo que vamos y bueno tenemos el mismo compromiso con con génesis también y seguramente que lo vamos a hacer bien cómo surge esta posibilidad porque se habló mucho rober de que venías a los lanchos de que olimpia era opción que la españa era opción todos eran opción y terminó siendo el génesis el que ha apostado por por tu trabajo y para que puedas volver a nuestro país si la verdad que no pensé que iba a volver tan rápido realmente porque tenía tenía la ilusión de bueno de jugar en el fútbol paraguayo que bueno no me había tocado jugar nunca pero bueno hay cosas que no se dieron y bueno la comunicación con el presidente desde un principio fue muy buena el diálogo y hay cosas que que uno se inclinaron por para quedarse con con génesis conozco la ciudad de comayagua sé que está cerca de tegusigalpa tengo muchos amigos también tegusigalpa por eso también es una de las que uno se inclina y y bueno también el proyecto que tiene el presidente también que me ha comentado bueno uno se ilusiona y y como dije anteriormente el compromiso está y ahora solamente queda trabajar y bueno hacer lo mejor posible en el club para para que bueno todo marcha muy bien que ilusión viene roberto luego de hacer historia con motagua regresar pronto prácticamente ni tres meses estuviste fue dos meses ni dos meses estuviste fuera del país para volver ahora ponerte una nueva camiseta en con qué ilusión vuelves honduras con este proyecto me dices que te resultó atractivo la propuesta y es por eso que las toma si siempre siempre uno viene con la ilusión y con una expectativa lo mismo me pasó con motagua y bueno vengo con la misma ilusión con el mismo compromiso me quiere integrar rápidamente al equipo para bueno conocer a mis compañeros conocer al equipo y bueno trabajar dar lo mejor y bueno uno siempre se ilusiona con conseguir cosas y objetivos con con el equipo y y seguramente eso lo hablaremos y lo charlaremos con con la parte del cuerpo técnico y con el presidente también que hemos tenido una buena muy buena charla y y bueno ojalá que todo marche muy bien que bueno esa ilusión que tiene uno siempre como jugador que que vaya de la mejor manera y bueno que podamos disfrutar también del club y como lo hemos como lo hemos hecho anteriormente en otros equipos el vínculo es por un año por dos años cuánto tiempo no por un año por un año hemos conversado con con el presidente bastante bien y y bueno la verdad que nos hemos inclinado por eso justamente porque el diálogo fue muy 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 bueno y y bueno la verdad que estamos muy contentos de de estar en génesis y con reynaldo tilguas de roberto tuvo la oportunidad ya de hablar que que le dijo que le pidió no todavía todavía no hemos conversado pero seguramente esta tarde o bueno cuando nos integremos al a los entrenamientos ahí estaremos charlando y conversando seguramente creo que todos vamos a apuntar al mismo objetivo y ojalá que que bueno sea de la mejor manera ahora roberto que peso para que volvieras aparte del proyecto y todo eso que nos has contado que más peso para que tomarán la decisión de venir a honduras otra vez no mi familia siempre siempre la decisión es familiar siempre converso con mi esposa bueno mis hijos y bueno hay cosas que que bueno son cosas que la familia estira mucho y y bueno más allá del proyecto como hablábamos anteriormente conozco con mayagua conozco lo que es esta ciudad estamos cerca de tegucigalpa también tengo muchos amigos y bueno son cosas que que uno se inclina por esas decisiones se te va a hacer extraño vestir una camisa distinta a la de motagua no luego de todo lo que viviste en la ciudad la verdad que sí uno todavía no se imagina ese momento pero bueno como te dije anteriormente el compromiso está ahora con génesis y vamos a tratar de hacer de la mejor manera con esta institución y y dar lo mejor para que para que bueno podamos cumplir los objetivos que tenemos trazado como en lo personal y bueno en lo grupal también seguramente que ahí charlaremos y bueno el objetivo van a estar claros seguramente una revancha personal de roberto me refiero más que toma por la forma como terminó el vínculo con motagua que quería seguir jugando es esto una revancha personal para roberto moreira sí por ahí una revancha y bueno una oportunidad también para mí porque la verdad que no pensé que iba a volver tan rápido al fútbol hondureño mi cabeza estaba la verdad que estaba más para quedarme en paraguay y bueno estar allá con mi familia pero bueno se dio esta posibilidad se dio esta oportunidad y bueno yo lo tomo con una como una oportunidad y bueno espero que que vaya de la mejor manera los motagüenses te están recibiendo con cariño obviamente pero también la gente como hay agua muy contenta según vemos estamos en vivo recibiéndote pues para su club que le han tomado mucho cariño por la manera en cómo logró ascender a primera división que decirle a la gente como hay agua que te va a tener acá ahora como protagonista de su equipo no gracias gracias por el cariño me han escrito bastante y bueno uno siempre trata de darle las gracias porque ellos son lo que lo que bueno a uno lo lo toman con cariño cuando vienen a una ciudad y bueno ojalá que podamos estar de la mejor manera y tengamos un vínculo también muy cercano y bueno podamos hacer las cosas de la mejor manera para que bueno podamos estar todos muy contentos con génesis y por acá también le están mandando más mensajes de comayagua a lexis maldonado dice saludos y bienvenido a comayagua le dicen roberto muchas gracias muchas gracias como te digo muchas gracias a la gente por el cariño y a toda la gente que me ha escrito la verdad que es muy contento y ojalá que podamos hacer las cosas de la mejor manera acá en comayagua y bueno con el club génesis que que bueno como te dije anteriormente una oportunidad para mí volver acá al país y bueno estamos muy contentos por eso a romperla de amarillo y negro sí 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 la verdad que sí la verdad que sí estamos estamos para eso estamos para trabajar al 100 y bueno el compromiso está y bueno ojalá que vaya todo de la mejor manera la última roberto el tema físico terminaste con algún problema el torneo pasado ya está bien está recuperado sí no bien 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 tuve una molestia pero no recuperado al 100 ya estuve entrenando y bueno estamos para incorporarnos ahí con con el equipo y bueno entrenar y trabajar para para llegar al 100 al torneo bienvenido de nuevo roberto moreira acá honduras muchas gracias por estar con nosotros siempre es un gusto poder platicar de fútbol con como sacar lo recibe don ronny domínguez que es el vicepresidente del equipo génesis de comayagua a ver si me dan chance también de hacer esa fotito para para deportes tvc junto a roberto moreira sino ahí se la se lo solicitamos posteriormente y bien vamos a platicar acá con uno de los dirigentes estamos en vivo para deportes tvc don ronny vaya sorpresa ese es un golpe sobre la mesa en el mercado de piernas para este siguiente campeonato génesis de comayagua asciende y apuesta por un goleador histórico que ya pues sus credenciales están más que claras no como como delantero aquí en el fútbol hondureño buenas tardes gracias por el espacio a tele vicentro si muy nosotros también como directivos muy alegres emocionados sabemos la trayectoria de del jugador y encantado de tenerlo aquí en este en esta fila del génesis como se esa negociación fue rápida fue fácil fue difícil fíjese que la negociación la hizo don milton flores el presidente pues nos pusimos en contacto con él igual con otros jugadores que ya también tenemos en la fila y gracias a dios fue una negociación de mucho de muchas activación nos dice roberto que por un año está el vínculo ya todo está claro sólo es de firmar contrato que nos puede contar yo digo que ya eso depende de nosotros de él de hacer una nueva negociación y lo miramos bien por un año ahora se está armando génesis sergio peña roberto moreira qué más viene cuántos fichajes más están más o menos visualizando si amén amén estamos nosotros queremos dar unas buenas expectativas en el equipo y no quedarlos sólo para el para el humo queremos también dar la pelea y vienen otros fichajes más que estamos por negociar cuántos más o menos el número tenemos 66 fichajes más que vienen a reforzar el equipo y si a reforzar el equipo y a darle con todo ahí posiciones para que nos cuente un poco que la gente se se informe si viene un contención tenemos un lateral derecho otro delantero más y dos centrales nacionales o alguno más de afuera como roberto un extranjero y los demás son nacionales bueno gracias muy bien platicamos acá con don ronny domingo vicepresidente vemos a roberto moreira recibido ya por los gente de comayagua miren lo que le decía desde el hombre recién aterriza y todo el cariño para él acá en el valle central en comayagua roberto moreira que ha venido junto a su familia sus hijos su esposa que bueno no nos comentaba roberto que obviamente la decisión de estar de vuelta es pesa mucho el tema familiar y la familia arraigada de este país ya habían tenido muchos años acá y pues ahora regresan para para sumarse a él génesis de comayagua ahí está roberto moreiro usted